Son, como el sol, como el azul del cielo y como el mar. Son, como el sol, como el azul del cielo y como el mar. Que las estrellas al anochecen. Son, como el sol, como el azul del cielo y como el mar. Los ojos de la española que yo amé. Yo fui feliz. Mirando aquellos ojos de mi amor. Son, como el sol, como el sol. Son, como el sol, como el sol. Son, como el sol, como el sol. Son, 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 como el sol. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días